Segundo tiempo. Bien corrido. Bueno, el partido no se dio como esperábamos. Pero sin embargo yo creo que en la segunda etapa se mejoró. Se mejoró, fue más abierto. Aquí una primera oportunidad para Cienciano. Muy buena mano izquierda de Eli Delgado que le quita la posibilidad de ese primer gol. A Chica bien. Nunca pierde de vista el balón y saca la mano izquierda. Después, ocasiones esporádicas y esto es parte de la segunda etapa. Las dos de Delgado, ¿no? Y otra más de Delgado. Es lo único. Un partido muy parcimonioso durante 20 minutos del segundo tiempo. Prácticamente mejoró en movilidad más que nada, velocidad. Intentando hacer el gol, pero no lo consiguieron. Esta es una para municipal. Ahora, Muni de repente no tuvo tantas claras, pero llegó a una zona del campo en donde se hubiese tomado una mejor decisión en el último cuarto. Me parece que hubiera tenido alguna situación más clara, ¿no? Ahora, eso es un negocio municipal, ¿no? Lo planteó bien. Hablábamos que en Arequipa, en la primera etapa, el resultado del partido era totalmente meritorio por la forma como se manejaron. Después, yo creo que los cambios no alteraron en nada lo que pretendía municipal. Absolutamente. Siempre, siempre claritos en lo que tácticamente proponía el comando técnico. Pero le dieron un refresco. Un aire exacto, un aire distinto, ¿no? Por lo menos...